En una ciudad futurista, donde la tecnología y la naturaleza coexisten en armonía, vivía un robot especial llamado Robby. A diferencia de otros robots, Robby tenía sentimientos y empatía, lo que lo hacía único en su especie. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un grupo de niños que cuidaban de un pequeño pájaro herido. Los niños se sorprendieron al ver a un robot acercarse, pero pronto se dieron cuenta de que Robby era diferente. Robby se sintió conmovido al ver el esfuerzo de los niños por ayudar al pájaro y decidió unirse a su misión. Con sus habilidades tecnológicas y su corazón bondadoso, el robot reparó el nido del pájaro y le proporcionó alimento y agua. Los niños se asombraron de la ternura y compasión de Robby hacia el animalito. Desde ese día, Robby se convirtió en el compañero inseparable de los niños. Juntos, formaron un equipo para ayudar a los animales heridos y abandonados en la ciudad. Robby utilizaba sus habilidades especiales para construir refugios y dispositivos médicos para los animales, mientras que los niños se encargaban de cuidarlos y brindarles amor y cariño. El robot bondadoso también enseñó a los niños la importancia de respetar y proteger a todos los seres vivos, recordándoles que la naturaleza era un tesoro que debía cuidarse. Juntos, limpiaron parques y playas, plantaron árboles y crearon áreas de protección para la vida silvestre. La noticia del robot bondadoso y su equipo de niños se extendió rápidamente por la ciudad, y muchas personas se unieron a ellos en su misión de cuidar a los animales y el medio ambiente. Robby se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio positivo para la comunidad. Con el tiempo, Robby y los niños aprendieron que la amistad y el trabajo en equipo eran fundamentales para hacer del mundo un lugar mejor. Juntos, demostraron que la tecnología y la naturaleza podían coexistir en armonía, y que el amor y la empatía eran la fuerza más poderosa para generar cambios positivos.